Desde las 22.10 y con el arbitraje de Silvio Truco, Gimnasia enfrentará a Banfield. Aquí en este estadio, José María Minela de Mar del Plata en lo que será el primer partido amistoso de la pretemporada. Gustavo Alfaro dispuso una formación alternativa que no será la que se venía manejando en las últimas horas, ya que finalmente y antes de salir del Hotel Costa Galán hasta este estadio, el entrenador decidió la salida de Jorge Valdecha Morro para que finalmente ingrese en su lugar Ezequiel Bonifacio que será el lateral por el sector derecho. En consecuencia, el Lobo formará con Manuel García, Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Mauricio Romero y Kevin Ciceri, Lorenzo Farabelli, Juan Ignacio Silva, Chirola Romero y Daniel Imperiale, Franco Niel y Pablo Vegetti. Toda la cobertura, todo el color, las notas y las entrevistas aquí en www.diariohoy.net. Somos de Santa Clara, de acá nomás, de acá 15 kilómetros y estamos re felices que venga acá siempre a jugar en el verano, yo siempre vengo a ver la gimnasia y estoy re contento que venga siempre, estoy re contento, siempre vengo y siempre voy a estar para el Lobo y a estar siempre. Bueno, ¿cuándo llegaron? Obviamente que es fanático del Lobo y aunque sea un partido con muchos suplentes, viene igual a acompañar el equipo. Sí, sí, llegamos el domingo, venimos a disfrutar y de paso venimos a mirar a gimnasia, que somos como toda la familia de gimnasia. Soy de acá de Mar del Plata, sí. ¿Hincha de gimnasia por quién y por qué? Por mi madre. ¿Tu mamá de la plata? No, también es de acá, pero se cambió de casaca hace muchos años y bueno, cuando yo era así ya era de gimnasia y bueno, los dos somos de gimnasia. ¿Betiana de Pipinas? Uh-huh. ¿Hincha de gimnasia por qué y por quién? Mi ex. Ah, dejó un gran recuerdo y te dejó el amor por el club. No sé si un gran recuerdo, pero un gran amor por el club seguro. Bueno, y a partir de que tu ex, ¿cuánto hace que es tu ex? Siete, más o menos. ¿Y antes eras de algún cuadro? De River. Me gusta ahora, bueno, las dos incorporaciones y sobre todo el esquema, ¿no? Que plantea siempre Alfaro, que es lindo y más con el clima este que a gimnasia siempre le resulta bien, positivo. ¿Te gustan las dos incorporaciones? Sí, me gustan, me gustan. Le va a dar un poquito más de autonomía al equipo. Necesitábamos dos delanteros y están. Así que ahora todo depende de ellos. Yo creo que va a remontar cabeza. Veo que hizo algunas incorporaciones bastante buenas. Creo que van a dar resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!